Hay que vivir el momento Que nos importa el pasado Hoy tenemos tiempo Y tal vez mañana Ya no llegue la ocasión No me dirás de tu vida No, no, no te diré de la mía Hay que ser sinceros Y hacer desde luego Lo que manda el corazón Me gustas tú Te gusto yo Ya que otra cosa esperamos Y no es justo Que nosotros que sabremos amar Pero damos la oportunidad Hay que vivir el momento Que, que nos importa el pasado Hoy tenemos tiempo Y tal vez mañana Ya, ya no llegue la ocasión Me gustas tú Te gusto yo Te gusto yo Ya, ya no llegue la ocasión No, no llegue la ocasión Eh, eh Te gusto yo ¡No llegue la ocasión! Música Gracias por ver el video.